Música Música Estamos recordando que hace 14 años tuvimos en Madrid uno de los más brutales atentados que hemos conocido, no solo en la historia española, sino en toda la historia de Europa, de Europa Occidental y también de nuestra historia reciente. Debemos estar orgullosos de que Madrid siempre va a saber honrar a las víctimas. Recordar la memoria de las víctimas. Las víctimas del terrorismo son los héroes de nuestra democracia. Nunca pidieron venganza y siempre pidieron justicia y dignidad. Música Música El 11 de marzo de 2004, 10 de las 13 bombas colocadas por terroristas y yihadistas vinculados a la Al-Qaeda, explosionan en cuatro trenes de cercanías de Madrid en las estaciones de Santa Eugenia, El Pozo, Atocha y junto a la calle Tellez, causando 192 víctimas mortales y cerca de 2.000 víctimas heridas. Una de las tres bombas que no explosionó, pudo ser desactivada por artificieros de la Policía Nacional, convirtiéndose en la pista que llevaría a la detención de autores y colaboradores de los atentados. Música Días después del 11-M, una ola de solidaridad con las víctimas y de repulsa a los atentados se extiende por ciudades y pueblos de la geografía española. Música En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. No hay en ningún caso, ningún aspecto que se refiera a los atentados cometidos ayer en Madrid que pueda conocer el gobierno que no ha sido puesto en conocimiento de la opinión pública. Incluso, quiero decirle, que yo lo he hecho personalmente. El 11-M se da en un contexto en el que España, digamos, interviene en la guerra de Irá. Y además, los terroristas cuando se suicidan en el Eganés, pues hablan claramente de la guerra de Irá, etc. Vamos a hacer aquí lo que vosotros habéis hecho allí en Irá, etc. Eso no quiere decir que nosotros lo justifiquemos, ni mucho menos, porque es un atentador terrorista y no lo vamos a justificar. Mi hijo estaba en contra de la guerra de Irá y participó en las manifestaciones en contra de la guerra de Irá y, sin embargo, fue asesinado en el pozo por los terroristas yihadistas. El 3 de abril de 2004, siete miembros de la célula yihadista son localizados en un piso de Eganés. Acorralados por los miembros del Grupo Especial de Operaciones, GEO, de la policía, deciden suicidarse activando los explosivos que guardaban en el piso. En la explosión del piso murió un miembro de los GEO. Hemos apoyado la investigación que ha dado lugar a la sentencia dictada hoy y seguiremos apoyando cualquier otra que permita avanzar sin límites en la acción de la justicia. Ya que los acusados como inductores o autores intelectuales son los términos que utiliza la sentencia, no han sido condenados como tales. Lo que ha quedado claro tras la sentencia es que el autor intelectual del engaño masivo del 11 de marzo es José María Aznar. Yo creo que los españoles tenemos derecho a conocer lo que pasó y quién ideó lo que pasó y nosotros vamos a defender que se conozca la verdad. Si ya digamos tú vas a cuestionar los hechos probados pues podemos cuestionarlo todo, podemos cuestionar cualquier juicio, sea de quien sea, sea de cualquier organización y entonces si cuestionamos todo pues cuestionamos todo. Pero hoy por hoy digamos porque lo de la verdad absoluta y de eso de que queremos saber la verdad y queremos saber la verdad, la verdad absoluta cuál, la del firmamento o qué verdad, o sea, lo que sabemos ahora mismo es que a raíz digamos de los atentados, mientras que unos estuvieron tres días esperando digamos ganar las elecciones diciendo que había sido ETA y que si tal y que todo esto pues hubo otros que rápidamente al primer día pues descubrieron que había pistas islamistas e incluso cuando llamabas a Europa o cuando llamaban a Europa para decir que había sido ETA y decían oye pero si es que aquí tenemos reivindicaciones de Al-Qaeda de que ha cometido los atentados, ¿no? Pero más allá de lo que en esos tres días, incluso los primeros días, ya se sabía por dónde iban los tiros, digamos desde el gobierno de Aznar y de Aceves pues estuve manteniendo la tesis de que era ETA pues que había tres días y como ellos mismos parece ser que decían en sus círculos que como haya sido ETA ganamos las elecciones, pero como no haya sido las perdemos, entonces las perdieron, entonces no ha sido ETA, ¿no? Por parte de instituciones relacionadas con el Partido Popular pues tuvimos muchos problemas porque digamos de alguna manera para nosotros las víctimas del 11-M fueron la causa de su pérdida de las elecciones, o sea, digamos eso es lo que nos dijeron, digamos, no que nos dijeron a nosotros exactamente, pero sí, bueno, el bien sabido que a raíz de las teorías de la conspiración, es decir, de las manifestaciones que hubo entre el 11 y el 14, parece que fuéramos víctimas de segunda clase, ¿no? Y porque las víctimas de primera eran las de ETA y las más reconocidas y nosotros pues fue un atentado, digamos, que según ellos pues no estaba claro y que incluso pues fue un atentado para derribar al gobierno y de alguna manera pues nosotros quedamos un poco estigmatizados como asociación, ¿no? Es decir, entonces los caminos iniciales para nuestra asociación pues fueron bastante difíciles. De hecho, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, bueno, pues no hemos tenido ayudas últimamente, por ejemplo, con Cristina de Fuentes parece que las cosas van cambiando un poco y tenemos subvenciones de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, incluso con Gallardón, pues ha tenido otra postura, digamos, diferente a la que tenía a lo mejor el gobierno a nivel de la nación de entonces, ¿no? Pero en línea general, digamos, nosotros hemos tenido unas dificultades muy grandes con las administraciones gobernadas por el Partido Popular porque como es un poco casi los causantes de que se hubiesen perdido las elecciones. No había nada que hiciera presagiar que ese día iba a ocurrir algo distinto al resto de los días. Un día normal de trabajo. Estaba embarazada y yo estaba feliz. Se despidió con un beso como todas las mañanas. Y conforme se iba yendo por el pasillo, tuve una intuición de pensar, no te vayas. Muchísima luz alrededor, dando vueltas y que yo no podía controlar mi cuerpo. Me puse a cubierto para protegerme y me tiré a la vía de la derecha. Ahí recibí otra tercera detonación que se hizo de noche. Esto es una bomba, es una bomba. Y ya no recuerdo más. Cuando me desperté, pues bueno, estaba boca arriba, mirando para arriba y viendo el cielo. Hay una sensación de irrealidad absoluta, un silencio tremendo, un humo gris flotando en el ambiente. No podía respirar, yo en ese momento pensé que... Tenía un dolor tremendo, como si me hubieran rasgado todo el cuerpo. Me veía que tenía sangre, pero no me dolía absolutamente nada. Vi cosas que... Que fueron muy duras. La cabeza no daba de sí en ese momento. En esos momentos piensas más en los demás. Ayudamos en los problemas psicológicos que producen un atentado. Es decir, las secuelas psicológicas que le han quedado, digamos, a muchas víctimas, a muchos heridos. Y víctimas incluso, ya te digo, familiares que a lo mejor no están heridos, pero... Pues a lo mejor de no querer montar en un tren, tener recaídas cuando se producen otros atentados, como los ha habido en Europa, o los más recientes de Barcelona y Cambrí. En fin, que el tema, digamos, el trauma, digamos, sufrido por el atentado terrorista, pues muchas personas todavía sigue vigente. De hecho, nosotros, por ejemplo, creo que el año pasado, pues tuvimos mil y pico de terapias que los psicólogos que trabajan con nuestra asociación, pues atendieron para nuestros socios. Luego también hay ayudas de tipo jurídico y de tipo penal. Digo, ayudas de tipo jurídico porque, pues a lo mejor muchas veces para demostrar que eres víctima o para demostrar que tienes unas secuelas o para demostrar que realmente eres víctima, pues a lo mejor hay procesos administrativos que tienes que hacer. Y entonces, bueno, pues también, digamos, a través de nuestros abogados, pues te presta atención, digamos, jurídica a las víctimas de nuestra asociación. En el futuro esperamos la recuperación, digamos, de las víctimas, es decir, que sean atendidas lo mejor posible de las diferentes administraciones. Sean del ayuntamiento, sean de la comunidad, sean del gobierno central, que las víctimas sean atendidas, que, digamos, tengan un trato, digamos, como se merecen por ser víctimas de un atentado terrorista. Y luego, en ese trabajo de la memoria, que también, digamos, las diferentes administraciones se impliquen en ese trabajo de construcción de la memoria, de un relato objetivo, con una cosa importante también, que es el tema de los monumentos. Es decir, en el tema del Madrid y en diferentes puntos de España hay diferentes monumentos relacionados con el OCM. Por ejemplo, está el monumento de Atocha, está el monumento del Pozo. Incluso hay un compromiso del gobierno de la nación de hacer un centro memorial para las víctimas del yihadismo en Madrid, donde podamos tener, en definitiva, pues todos esos recuerdos, todos esos cuadros, todo eso que, digamos, la sociedad, digamos, nos entregó después de los atentados. Yo, como he dicho muchas veces, yo y muchas como yo, yo soy padre de una víctima, ¿no? Pues dentro de 50 años no voy a estar aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar, en definitiva? Pues va a quedar el relato, los libros de historia y también, pues esos monumentos, esas obras que recuerden, digamos, a la gente en general, pues lo que pasó, digamos, el 11 de marzo del 2004. El 11 de marzo de 2004 permanece ya en la memoria colectiva y será estudiado como un día clave de la historia de España.